Sí, muy contento porque la verdad que el último partido se nos escapa el partido a pesar de la gran primera parte que hicimos y no era fácil hoy porque fue un palo duro y el equipo pues ha salido a pesar de que se ha puesto con un gol en contra ha salido con mucha confianza y le ha dado la vuelta. Sí, porque creo que el equipo está haciéndolo muy bien desde la primera jornada y creo que esa es la actitud, el equipo tiene confianza en sí mismo y solo la segunda parte del otro día creo que los demás encuentros hemos merecido más y bueno, hay que seguir. Sí, creo que la afición ha estado de 10 porque a pesar del gol en contra ha estado con nosotros es increíble jugar aquí, tenemos que seguir sacando victoria aquí porque es clave para estar ahí en lo más alto. Sí, porque como te digo, creo que el míster nos está transmitiendo unas ideas muy buenas estamos cogiendo las ideas que nos transmite y yo creo que lo estamos llevando a cabo dentro del campo y esa es la actitud que tenemos. Bueno, ojalá pueda seguir haciendo muchos partidos, estoy con mucha ilusión, tengo muchas ganas de que sea un gran año y hay que seguir porque estamos haciendo las cosas muy bien. Sí, pero bueno, no me fijo en el día a día solo, en seguir trabajando en el próximo entrenamiento disfruto tanto jugando que eso es lo importante. Sí, tenemos otro partido importante, hay que seguir, estamos con muchas ganas y la verdad que como te digo, ojalá sea un gran año para nosotros.